¡Suscríbete! Mucha ansiedad por ver en vivo a través de EA Sports este partidazo que se viene Las Palmas frente a Valencia La verdad Fernando, que la temporada ha comenzado mostrando algunos equipos con mucha calidad Pero también hay otros que la han pasado muy mal Vamos a ver qué sucede en lo que resta de temporada Hemos tenido Mario muchísimas horas para analizar este partido Para hablar del mismo, hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso Los dos equipos creo así lo merecen Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación Para el partido de hoy, 4-5-1 No es la elección del modelo de juego Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo Acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades Esta es la formación del Valencia Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Vámonos ya con el arranque de la primera parte Entra el jugador y quizá tenga una La pelota que se escapa por el costado Ahí saca de manos Se va por afuera Y el arqueror que tenga que meterle el puño Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Se abre espacio y puede ser una oportunidad Se está entiendo Gol Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Mario dice los goles que son más fáciles de hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo Porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Arranca nuevamente el partido Uno a cero Jonathan Viera Quizá por acá encuentre la oportunidad Ahí llegó la pelota al área Claro, Casión Gol ¡Qué lindo que ha arrancado el partido Mario! Ahora empatan Y nadie lo quiere perder, eh Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles Ha llegado el empate que equilibra el partido Se podrá definir Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Garay ¡Garay! Era su doblente Era su doblente pero se ha quedado en manos del arquero Se quedó helado ¡Reby! Pelota que sigue en el área pero nadie llega a rematar ni a rechazar ¡Cabezazo y afuera! Era muy buena la ocasión para marcar el gol pero... Un poquito difícil para hacerlo de cabeza Parijo Zaza Transporta ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odecan solo! Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Tremendo error del arquero Llegó la bocha al área y la rechazan Pueden sacar ventaja del saque de manos Es buena esa pelota Ha conseguido despejar la pelota Lucianovic y ahí le pega la pelota Y el portero que ha volado para quedarse con el balón Ahí va la pelota Atacado la pelota se escapa Se viene una gran posibilidad para el Valencia desde el córner ¡Córner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán Ahí va la pelota cruzada Aquí puede haber una oportunidad Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Ahí llega el apoyo del atacante Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Lucianovic y ahí va la pelota Era buena la intención pero le cortan el balón Se ha frustrado el peligro Bien la defensa Escapaba toda la pelota Se abre espacio y puede ser una oportunidad Sasa Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido Porque parece que no se conociera Penal al árbitro Señal hacia el manchón Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando ¡Gol! 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 Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal En un penal 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 de que patea Así está la cosa, señoras y señores Dos a uno Remi Se van acercando Viene una oportunidad clara Y así le pega la pelota Y va a probar Intentó lo que parecía imposible, Mario Y cuando a uno se le acaban las ideas La jugada la tiene que terminar de alguna manera Joffrey con Dogbia Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Entra el jugador y quizá tenga una Aleja momentáneamente el peligro con la entrada Pero se viene el córnero Tiro de esquina justo al... Saca la pelota Buños Pésimo servicio Montoya Transporta la pelota Zona de ataque Se abre espacio y puede ser una oportunidad Un gol que le dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina Puede venir Tiro de esquina al centro Con Dogbia Qué bien que lo ha hecho el de los guantes Por favor Jonathan Viera Ojo con esto Gran asistencia Sigue con la pelota Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta 2 a 1 Después de 45 minutos Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Es momento de arrancar el segundo tiempo Señoras y señores Valencia arriba en la pizarra Joffrey con Dogbia Intensión de peligro Se la han robado fácil Jonathan Viera Luciano Viento Muy bien cortado el juego ahora Y ahora qué hace Ya tiene la pelota Que no quema Mitchell Macedo Se acerca y crea peligro Le sacan la pelota Que sigue libre Parejo Han recuperado la pelota En la mitad de la cancha Transporta el balón Gabriel Paulista Parejo Parejo De nuevo sigue trasladando la pelota Con un pincel Zaza Zaza Mitchell Macedo Se acerca Este tiro libre Casi gol Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Mira Ha sido una brillante atajada del arquero Se puede venir el empate desde el córner Pero es peligro Llevaba ese tiro libre Córner al corazón del área La pelota que se escapa por la banda Espantoso el córner Montoya Vamos a terminar con dolor de nuca Marito es unida y vuelta permanente en el partido Parece ser una lesión seria Detiene el partido el árbitro para que lo atiendan Perfecto Fernando el árbitro Hay que ver lo que tiene el jugador un lesionado ¡Suscríbete al canal! El jugador lesionado Ha abandonado ya el terreno de juego Y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ha tocado bien la pelota para afuera Mantiene la pelota y se acerca Esa pelota sale Abra saque de arco Joffrey con Dogbia Qué bien que toca la pelota Marito Fijate la cara del técnico Qué alegría que tiene Ambis Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Dos goles en su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarla porque está on fire Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Mitchell Macedo Mitchell Macedo Juegan por afuera para crear espacio por adentro Garay Sigue jugando dice el árbitro El árbitro que señala tiro libre Garay Un disparo muy lejano No está para nada contento con ese disparo Lo intentó que es lo importante Pero mirá donde salió Luciano Viento entró a la cancha Hoy decidido hacer las cosas bien Y le ha salido todo Fíjate Fernando El arquero mismo está pidiendo el cambio Pero el cambio del contrario Porque lo está volviendo el ojo Allá donde agarra la pelota Allá le pega Balón interceptado Han completado la jugada Posibilidad de la contra Ojo Luciano Viento Estaban armando bien la contra Al final no llega nada Joffrey Condogbia El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada A volar esa pelota Ha tapado el arquero El árbitro dice que hay fuera de juego Marito y se la van a acercar A mostrar una trajeta amarilla Bueno creo que se pasó un poquito Y se lo merece Simo Le ha caído un regalito Con moño y todo al pie Se acerca y crea peligro Desde ahí Un gol Lo hacen que acaban de clavar Es un bombardero Tres goles Y a la casa Si eran de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba Pero no Ahora entran Hay algunos que decían Palo, 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 palo bonito Pero esta vez Fue todo el contrario Fue bonito Pero para el equipo contrario Ya estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo En el terreno de juego Lleva la pelota a la pelota Si puede ser una oportunidad Y este gol no va a contar La bandera levantada Si señor Viene el asistente Gaya Se va a terminar el partido En los próximos 60 segundos El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Corta bien esa pelota Intensión de peligro Y ahí se otorga el tiro libre Simo Como robarle un caramelo a un niño Entramos ya en el último minuto de juego Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10 El equipo ganó Encima marcó tres goles